Hola Kika, ¿qué tal? ¿Dónde estás? En Alemania, increíble, ¿no? ¿Dónde? ¿En qué parte de Alemania? En Berlín. ¿Sí? ¿Qué hiciste? Y subimos a una torre que es impresionante, como se ve toda Berlín, su historia, sus monumentos, sus ríos, infinitas cosas. Bueno, Kika, mande saludos. Saludos a toda mi familia. ¿Sí? Hasta pronto. Hasta pronto. Chau, chau.